Un penerecto se balanceaba sobre la concha de tu hermana. Che Carla, entra que hace frío. Ah, ah. ¿Y vos sabés cómo le dicen al hermano negro de Jimboin? No, ¿cómo le dicen? Ciruja. Bueno, muy bien, parece que apareció otra niña muerta. ¿Alguna hipótesis o teoría? Sí, dos. La primera es que fue a Ronald McDonald. Oh, ¿y con qué sustenta esa teoría? Aparentemente, esta niñita comía hamburguesas en Burger King. Y este payaso loco le quiso ofrecer combos con descuentos. Ya sabes, sundae, papas fritas, todo eso. Ante la imposibilidad de convencerla como un futuro comprador, se vio obligado a convertirla en carne para combo 8. El culote, ah no, re loco. Bueno, ¿y la segunda teoría? La segunda teoría es que fue usted. Oh, ¿y en qué se basa esa teoría? En su color de piel, negro. Siempre me discriminaron por negro. Cada vez que ocurría un asesinato, era el primero a que le tocaban la puerta. Pero yo recuerdo como si hubiese sido ayer, cuando el chupacabras mató a Jorge. ¡Eh, jeje! ¡Dale, barquito, dale! ¡Dale, barquito, vamo! ¡Eh, no, barquito! ¡No te metas ahí, no, pelotudo! ¡Vale, ve, vení acá! Hola, Jorge. ¿Querés un globito? ¿Qué haces ahí abajo? ¡Vivís en las alcantarillas, como los pobres! Puedo darte globos, Jorge. Globos que flotan por arte de magia. Los globos flotan porque la densidad del helio es mucho menor que la densidad del aire. Y en consecuencia, el peso de los globos considerando el helio en su interior, es menor que el empuje producido por el aire desplazado. Así que, metete el globo en el orto y mandarle saludos al maestro Plinter, pelotudo. A Reca no lo mató, pero le di una buena lección de física. A mí no me importa lo que digan, yo no discrimino a los negros. Gracias, dame un abrazo. Te quiero, negro. Querida Beverly, dos puntos. Vas a perder el himen. ¡Ay, qué divino! ¿Quién lo habrá escribido? ¿Qué es eso, Beverly? ¡Ay, algo! ¿Esto lo escribió, muchacho? ¡No! ¡Vaya! Toma, come por puta. ¡Ay, no me toques! Ven acá, Beverly. ¡Sí! Dije, ven acá. Dije, no. No, dijiste sí. ¡Ven acá, puta! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Beverly! ¡Os juro que te arrancará la piel! ¡Arráncame la tanga, viejo choto! ¿Qué pasa, Beverly? ¿Por qué lloras? Pasa que la densidad del helio es mucho menor que arre cualquiera. Me estaba preguntando si serías capaz de venir al baile de graduación conmigo. ¡Sí! ¿En serio? ¡Grandioso! Pensé que dirías que no porque soy gordo. ¡Dije, no! ¿Qué te pasa? ¡No me toques! Si no compran más a McDonald's, los voy a matar a todos. Así de una se los digo. No me jodan más el negocio. ¡A la concha! Eh, miren, acá estoy con mi amigo judío. Es medio garca, pero es muy bueno para las matemáticas. Bueno, pero esa como nos va a ayudar para matar al payaso. Y te doy un plan matemático para que con 20 pesos podamos racionar hamburguesas para todos. Eh, yo sabía. Si están de acuerdo, ponemos el plan en marcha. Sí, claro. Sí, seguro. ¿Por qué no? ¿Sí? Sí. ¡Prr!